La segunda pregunta que tengo, Virgilio, para ti es, ¿cuáles son los tipos de garantías de nuestra Constitución del 2008? Muy bien. Como ustedes recordarán, el título 2 de la Constitución hablaba de los derechos. El título 3 de la Constitución habla de las garantías constitucionales. Ya hemos señalado, ¿cuáles son los tipos de garantías constitucionales que se establecen? Uno, las garantías institucionales, ya a eso me he referido, que tiene que ver con la forma misma de organización del Estado, que tiene como fin último asegurar la dignidad de los seres humanos. Segundo, están las garantías normativas. Tercero, están las garantías que tienen que ver con garantías de políticas públicas. Y, en cuarto lugar, están las que se conocen en nuestra Constitución como las garantías jurisdiccionales. Entonces, refirámonos rápidamente a cada una de esas. Las garantías institucionales es la forma misma de organización del Estado para hacer vigente cada uno de los derechos que están consagrados en la Constitución. Por lo tanto, las garantías institucionales van a estar desarrolladas a lo largo de la Constitución. Vamos a encontrar una serie de garantías a través de la cual el Estado ejerce su potestad con el fin de que se respeten los derechos que están consagrados en la Constitución. Las garantías normativas están en el artículo 84. ¿Qué es lo que dicen o a qué se refieren las garantías normativas? Que la Asamblea Nacional, pero no solo la Asamblea, todo órgano con potestad normativa, los consejos provinciales, los consejos municipales, incluso las juntas parroquiales, cuando están reunidas en pleno, tienen capacidad normativa y tienen la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas, por ejemplo, reglamentos, por ejemplo, estatutos, ordenanzas, ordenanzas de estatutos y en el caso de las juntas parroquiales también reglamentos. No nos confundamos aquí. La potestad reglamentaria de las leyes es siempre del Ejecutivo, pero por mandato de la Constitución, las juntas parroquiales también tienen una capacidad reglamentaria y esa capacidad reglamentaria de las juntas parroquiales tiene la posibilidad de normar. Y entonces, la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales que sean necesarios, tenemos que adecuar para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos, nacionalidades. En ningún caso la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Es decir, los ciudadanos tienen la garantía de que si nosotros tenemos una ordenanza, un reglamento o una ley que está en contra del espíritu constitucional, es nuestra obligación de los órganos legislativos adecuar esas normas para que estén en concordancia con la vigencia de la Constitución. Esto genera una gran demanda porque hay muchos órganos y muchas normas, no solo leyes sino ordenanzas también, que funcionan todavía con el espíritu de la Constitución anterior. Y aquí hay, los ciudadanos tienen una garantía normativa, todas las leyes tienen que ser adecuadas en función de lo que establece esta Constitución, del espíritu de la Constitución del 2008. Tercero, garantías de políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana. Este es muy importantísimo. ¿Qué dicen estas garantías? La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos en la Constitución se regularán de acuerdo a las siguientes disposiciones, las que constan en el artículo 85. Es decir, todo lo que tiene que ver con políticas públicas y servicios públicos tienen que estar de acuerdo a estas disposiciones. ¿Cuáles son algunas de estas fundamentales? Uno, las políticas públicas, es decir, las políticas que se emiten, no sólo por parte del gobierno central, por parte de todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno, tienen que estar encaminadas al buen vivir y al respeto de todos los derechos. Y se formularán a partir del principio de solidaridad. Esto es importantísimo. Cuando uno hace una ley, debe pensar sobre todo en que el objetivo último es el buen vivir y que para conseguir eso hay que basarse en el principio de solidaridad. Como dice Habermas, lo más moderno de nuestra Constitución es precisamente la solidaridad. Eso se hace efectivo. Esta reflexión de Habermas se hace efectiva en la Constitución. Luego, el numeral 2 del artículo 85. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los defectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse. Si con alguna política pública se está violentando derechos, si se está afectando derechos, sean individuales o colectivos, esa política pública tiene que ser reformulada. No puede aplicarse una política pública que sea atentatoria a los derechos que establece la Constitución. Esto obliga, por ejemplo, a que el Ejecutivo y a que todos los Ejecutivos de todos los niveles de gobierno tengan que adecuar porque sus políticas podrían ser violatorias de derechos. El tercer numeral respecto de las garantías de políticas públicas. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. Aquí hay una cosa importante también. Esta garantía de política pública se entrelaza con otra cosa importante, que es el tema de equidad. El tema de equidad y justicia. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de todas las justicias, de la justicia en términos de justicia social, de la justicia en términos de correcta aplicación de las normas de justicia para garantizar la convivencia entre los ciudadanos, pero también hablamos de una cosa importante, la equidad territorial, para que la aplicación de los recursos sea de forma equitativa y que permita construir también justicia y solidaridad en el territorio. Entonces, estas serían lo que tiene que ver con las garantías de políticas públicas. Y finalmente, en el título tercero de nuestra Constitución, está lo relacionado con las garantías jurisdiccionales. ¿Cuáles son? Revisemos estas. Además, creo que esto es importante. En esta, a su vez, hay siete secciones, siete secciones que son importantes de analizar y revisar. ¿Qué está en la sección primera? Mira, todas estas tienen que ver con las garantías jurisdiccionales, que había dicho son el cuarto tipo de garantías, institucionales, normativas, de políticas públicas, y ahora estamos en las garantías jurisdiccionales. A su vez, en las garantías jurisdiccionales hay unas disposiciones comunes. ¿Qué es lo que dicen de manera general? Cualquier persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. ¿Sí? Estas acciones, lo que habíamos señalado. En un Estado constitucional, en Estado constitucional, la norma suprema para el cumplimiento de los derechos es la propia Constitución. No se puede alegar falta de ley para que se incumpla la Constitución. Segundo, hay una diferencia fundamental con el tipo de Estado que estaba conceptualmente establecido en la Constitución del 98, que para que se materialicen los derechos tenía que existir ley. Ahora no se puede alegar la falta de ley para que se cumpla la Constitución. El máximo instrumento para el cumplimiento de la norma constitucional es la propia Constitución. Segundo, será competente la jueza o juez en el lugar que se origina el acto o la omisión y señala las normas de procedimiento. Luego, dice que presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia pública y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. El cuarto, establece o tiene que ver con las sentencias y básicamente con la posibilidad de la eficacia jurídica que enseñamos de que las sentencias se cumplan. El artículo 87 es importante ahí porque dice que se podrá ordenar medidas cautelares, conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza a la violación de un derecho. En definitiva, en las garantías jurisdiccionales primero hay unas disposiciones comunes que lo que tienden es precisamente a desarrollar este debido proceso, estas garantías del debido proceso que ya revisamos anteriormente. Luego, la sección segunda tiene que ver con la acción de protección. ¿Qué es lo que busca la acción de protección? Artículo 88. Básicamente, el objetivo es el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. Luego, está la acción de habeas corpus. ¿Qué tiene por objetivo la acción de habeas corpus? Precautelar la libertad de las personas y que estas personas no puedan ser detenidas ilegalmente. Hasta la Constitución anterior, el habeas corpus estaba desvinculado prácticamente de las acciones jurisdiccionales porque las ejercían los alcaldes. Ahora, esto se hace también en la propia función judicial. Entonces, los artículos 89 y 90 tienen que ver básicamente con el habeas corpus. Luego, está la acción de acceso a la información pública, que es básicamente que todos los ciudadanos tengamos la posibilidad de conocer, de que podamos acceder a la información pública, especialmente cuando ésta haya sido negada de manera expresa o tácita. Entonces, la Constitución, como parte de las garantías jurisdiccionales, establece también la acción de acceso a la información pública. La quinta, la acción de habeas data, que también es una cosa importante y novedosa, que es básicamente que nosotros como ciudadanos podamos acceder y conocer los documentos, datos genéticos, bancos de archivos que existen por parte del Estado sobre nosotros. Esta también es una acción importante que está en el artículo 92 y tenemos luego la acción por incumplimiento que está en el artículo 93, que también es una cosa importante que se incorpora en la Constitución del 2008. La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer. Entonces, también está establecida la acción de incumplimiento y finalmente la acción extraordinaria de protección. Esta no es una cuarta instancia, como generalmente los sectores de la oposición señalan. No, sino básicamente es la acción extraordinaria de protección procede, es cierto que procede contra sentencias o autos definitivos, pero no es una cuarta instancia en el sentido de que sólo puede ser aplicable cuando en el proceso se haya violado por acción o omisión derechos reconocidos en la Constitución. Es decir, puede ser que una persona haya sido sentenciada, pero en el transcurso de esa sentencia se violentaron derechos. Entonces, al ser un Estado constitucional, ¿cuál es el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido mayor, la vida y la dignidad de las personas. Por lo tanto, si se violentaron derechos que están reconocidos en la Constitución, cabe una acción extraordinaria que ya no se hace ante los órganos de la justicia, sino ante la Corte Constitucional.